Y además fue... ¿Seguís siendo periodista, Carlos? Sí, toda la vida. Por eso podemos hablar de otra manera con vos. ¿Nos explicás un poquito qué está pasando? Sí, esto tiene mucho que ver con lo que recién estaban marcando ustedes sobre lo que significa esta disputa que se está haciendo, ya con una forma de terrorismo rantifuso, como decimos nosotros, y le ponemos este adjetivo como si fuera una especie de apellido a esta forma de terrorismo, porque si no vamos a abonar la teoría de Patricia Bullrich del narcoterrorismo, que es lo que quieren para cambiar la ley de defensa y meter al ejército en todo esto, cuando este es un problema político de recuperación de los barrios, en esas zonas liberadas que siguen manejando estas 47 bandas narcopoliciales que tenemos... ¿47? 47, por lo menos la que yo conté y que la individualicé y la puse en un periodo de informe que hicimos en la legislatura en diciembre pasado y 146 en la provincia de Santa Fe. Y son todas bandas narcopoliciales. Sí, a esta altura hay que perder la ingenuidad, no hay manera que el control territorial se haga sin la connivencia policial. Claro, porque ahí hay una narcozoncera, decimos nosotros siempre, al hablar de Estado ausente. Nosotros decimos no hay Estado ausente, hay Estado presente de forma corrupta. Está presente del otro lado, está presente pero del otro lado. Claro. Pero esto, Carlos, nos equipara a lo que está pasando en buena medida en toda América Latina, donde cuando el narcotráfico crece y tiene poder económico, ya no es más la policía que le cobra peaje, directamente son ellos que terminan empleando a los canas. Sí, pero es muy importante, Rolando, hacer las diferencias de las particularidades de cada región. En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en México, ahí tenés carteles nacionales. Estas son bandas narcopoliciales con poder de fuego y poder económico barriales. Por eso estamos en una dimensión en donde si se recuperan los barrios de las instituciones, poniendo más dinero para que haya trabajo, educación, cultura, alegría, deporte, y eliminando los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario que hacen posible esta lectura que recién hacía tu panelista sobre cómo da la sensación que los penales son manejados por los narcos, si corres al que se sube un patrullero para liberar la zona y cuidar al búnker y pones a un tipo que realmente le da seguridad a los vecinos, la cosa cambia. Lo que pasa es que en el punto en el cual esto depende de poner más plata, estamos jodidos en esta época, porque ni el gobierno nacional va a poner más plata ni van a tener plata los estados provinciales. Pero ahí está el tema que recién ustedes estaban charlando, que para mí está directamente vinculado recién. Hablaban de lo que significa esta ausencia de futuro. Hay un filósofo español que a mí me gusta mucho que se llama Daniel Inerariti, que habla como así que está de perversa la concentración de riquezas en pocas manos y hay una pésima distribución de las riquezas, hay una pésima distribución del futuro. Y la gente que se siente sin futuro deja de ser ser humano, entonces reaccionas con mucha violencia en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque eso también está relacionado con este tema de los ingresos. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, si vos dejás de grabar, como hasta ahora, a los que generan más riquezas y siempre le tirás la mochila pesada en las espaldas de la gente, siempre vas a tener la frazada corta. Siempre te va a faltar el dinero suficiente para hacer esto que tiene que ver con la seguridad. Sin inversión social no va a haber seguridad. No es un problema de milicos, no es un problema de más o menos policía. Se trata de ver cómo le cambiamos la vida a la gente y aparezca esta noción fundamental para que una persona sea persona, que es la cuestión de futuro. Por eso me parece que los dos temas están vinculados, pero volviendo a este punto de las amenazas, vemos dos cuestiones. Terrorismo rantifuso, en donde ahora meten el nombre Puyaro para tener justamente y garantizarse difusión pública, pero muchos de los últimos mensajes, como bien decía tu panelista, entre estas 15 o 20 amenazas que viene recibiendo el gobernador, ya empiezan a estar mechadas por los mensajes entre estas bandas marcopoliciales que se discuten en el territorio, especialmente en la zona noroeste y una vez más en la zona sur de Rosario, una vez más en ese barrio tan laburante, pero tan castigado y atravesado por todo esto que es barrio Tablada. Carlos, te quiero consultar porque lo que estamos viendo es que aquello que era una presunta guerra por el territorio entre estas 47 bandas, se está convirtiendo en matar gente que no tiene nada que ver con este asunto. Sí, sí. Sí, eso empezó en el 2020. Yo te voy a dar un dato que para mí era el principio del descenso en la metáfora del infierno del Dante. El 20 de diciembre del 2020, un muchacho, Brandon Bay, que era el líder de una banda que se llamaba Los Gorditos, escucha, ¿eh? Ordenó, por una escucha que se difundió en la sesión judicial en donde esto apareció públicamente, ordenó reventarle, este era el verbo que usaba, reventarle la cabeza a los bebés que usaban como escudo de protección las madres. Eso fue impresionante. Porque a partir de ese momento se legitimaba desde estas bandas con tipos que son líderes cada vez más jóvenes un mayor nivel de ferocidad en donde se empezaba a matar a cualquiera. Por eso te hablo de terrorismo rantifuso. Insisto, le pongo el adjetivo como apellido porque si no te van a hacer entrar en el juego de la idea del narcoterrorismo y te van a poner al ejército acá, que si viene va a estar perdido, salvo que lo usen para la represión de la protesta social que va a generar este plan de saqueo de este gobierno neofachista de Milagos. ¿Qué pensás de Pujaro? ¿Es honesto el compromiso que él tiene contra los narcos? Yo creo que es honesto. Creo que es equivocado en algunas cuestiones, pero sí lo creo honesto porque lo conozco de hace años y hemos tenido muchísimas discusiones y las seguiremos teniendo. Pero sí, sí creo que es honesto. Él sabe de estas cuestiones. Me llama la atención algunas cuestiones que están pasando. Lo de las cárceles hay que seguirlo muy cerca. Está bien, pero él mismo ha sido víctima o ha entronizado policías a los que después tuvo que terminar echando porque convivían con los narcos. Sí, sí, totalmente. Cuando él era ministro de seguridad, o sea que la verdad que el manejo de la policía, la policía son especialistas en venderte la cambiada. Totalmente, totalmente. Por eso a mí me llama mucho la atención. Ahora aparece como un funcionario del gobierno provincial, Daniel Corbelini, que era el jefe de investigaciones en la época de él. Y fue el tipo que un ex fiscal de Rosario, Ponce Azat, lo denunciaba como que recibía dinero del juego clandestino. Y Peity, que era este empresario vinculado a todo esto del juego clandestino, también lo mencionaba como tal. Ahora es nombrado como asesor en el gobierno de Pujaro. Claro, esas son sombras, oscuridades que yo supongo que algún día tendrá que explicar. Pero sí creo que es honesta su convicción de ir, por lo menos en este camino, en esta pelea. Pero insisto, si no se recuperan los barrios y para eso hay que tener dinero y el dinero hay que buscarlo donde lo tiene. No lo tiene la gente común, lo tienen las grandes exportadoras. Si no hay una modificación en ese sentido, a nivel provincial y a nivel nacional, el problema va a ser grande. No solamente en la provincia de Santa Fe, sino como ustedes están ya sufriendo en la zona de Capital Federal y en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. El modus operandi de las bandas de Rosario ya se está, de ese control territorial a tiros, ¿se está exportando a otras partes de la Argentina? Porque viste, no hay provincia en la que no andes que te dicen, no, vinieron los monos acá, como queriendo decir, vinieron los rosarinos. Sí, yo creo que más que nada tiene más que ver con una mitología urbana. Lo que yo tengo más drama, me parece, Rolando, por lo que está pasando, por lo que surge de otros países, es que acá se ha metido mucho esto que vos recién hacías mención cuando te acordabas de lo que pasaba en la cárcel de San Pablo, que es el primer comando capital. Es la organización narco-asesina más poderosa hoy de Sudamérica. Sí, que domina Paraguay, que domina la cárcel de Paraguay. Está manejando el río Paraná. Y ya hay integrantes en las cárceles argentinas también que están respondiendo al primer comando de la capital, en diferentes cárceles de todo el país. Y está manejando el comercio de drogas, nada menos que por el río Paraná. Acordate que el gobierno paraguayo hace dos años atrás habló de que pasan cada dos años 46 toneladas de cocaína por el Paraná. Ya hay, funcionando en San Nicolás, un comando conjunto con fuerzas del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Esto me preocupa muchísimo. En San Nicolás. Me da la sensación que la cosa va a ser, como dijo la propia Patricia Bullrich cuando apareció lo de Ecuador, esto se va a tratar de forma continental. Este es el adjetivo y también el apellido que le dio a la señora Patricia Bullrich a esto. Ojo con estas cuestiones, porque vamos a empezar a volver con esta idea de los ejércitos metiéndose en cuestiones internas. Y terminamos con el ejército mexicano como el principal cartel del mundo. Sí, claro.